Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Payday 2 Como veis tenemos un poco más de... Bueno, aparte de dinerito, de indumentaria Conseguimos por aquí, bueno, actualmente tenemos 5,7 millones en el extranjero En efectivo tenemos más de medio millón de dólares Tenemos puntos de habilidades, pero bueno, vamos a ir a lo que nos gusta A coger nuestro día de paga Vamos a ver si nos sale aquí algún atraquito en plan chulo Cuatro tiendas Concesionario, vale, el tema concesionario me molan bastante, sinceramente Así que vamos a hacerlo, dice encontrar las llaves en el almacén Acceder a la habitación con las llaves, abrir un agujero en la carretera Poner a salvo los coches en el muelle Vale, este me gusta bastante, bastante De hecho, como veis por aquí lo he completado Vale, que pasa, me va a dar bastante experiencia Vamos a hacerlo porque he dicho, creo que es bastante rápido y no sé Creo que fue de los primeros robos que hice Y vais a ver, pues bueno, a ver qué tal va la cosa Tengo que decir que llevo unos días sin tocar Payday 2, vale Pero bueno, un día de paga es un día de paga Nuestro objetivo aquí es el concesionario Tewer Entraremos al anochecer, será más tranquilo sin muchos civiles Se trata de un negocio importante Ya que están importando supercoches de alto rendimiento de Europa y Japón Son toda una obra maestra en ingeniería Y son caros como una casa aquí en Georgetown El sigilo es opcional Pues amigo, vamos allá, mijo Aquí estamos, concesionario The tower Vale, está en difícil No sé en qué se incrementará esto No obstante, tengo que decir que esto va a ser una contrarreloj Vale, tenemos que coger Ok, mijo, ok Vale, nada de poli Vale Vamos primero a echar un vistacillo Tengo que decir que no podemos entrar de lleno, vale Por el hecho de que tenemos puesto pues un pedazo de chaleco antibalas que flipa Vale, por eso si nos ven pues aunque estemos sin la máscara puesta Nos van a detener compañeros Pero bueno, ahí tenemos camaritas, vale Creo que lo mejor va a ser entrar por una de las entradas laterales Porque tenemos que llegar al almacén Vale, allí tenemos de hecho Vale, tenemos allí un guardia de seguridad, vale Me gustaría que se fuera, sinceramente, para otro lado Aunque mira Creo que puedo hacerlo Creo que me lo puedo cargar Vale, si vamos a hackear A ver si me deja entrar por aquí Porque parece ser que este personaje no tiene patas La verdad, es un poco autista el pobre Vale, pues compañero Vale Que empiece esto Lo abrimos Hackeamos ¿Ha muerto? Ha muerto Compañero No pasa absolutamente nada Falsa alarma Soy yo, vale Billy Billy el come pingas Vale, come pingas Vale Listo, nos cagamos a ese pobre policía No pasa nada Vamos a soltarlo Por aquí Para que no lo vean Y tenemos creo que otro más ¿Verdad? Creo que podemos tener otro más Vale, aquí a la izquierda diría que había una puerta Vale, vale Aquí come pingas dos No, no preocuparse Está todo perfectamente, amigos Ah, vale Come pingas dos Vale, vale Otra falsa alarma Uy Qué día hoy con la falsa alarma No tengo bolsa para cadáveres Pues aquí está, amigo Una gorra donde se la ha quedado Bueno, pues nosotros A nuestra bola Creo que podemos Esto lo podemos A ver Ah, pues no Esta no se puede no hacer Ah, bueno Con la mitad de metal Esta no se puede Bueno, no pasa nada La forzamos aquí un poquitico En plan, venga, crack A tu casita Vale, en el preciso momento En el momento que entremos aquí Como veis llevamos dos minutitos y medio Vale Esa puede decir La puedo romper A balazos Esta ya no La forzamos Pero vamos a ir por arriba, ¿vale? Porque tenemos que encontrar El sitio donde esté, la verdad Tenemos que encontrar primero A un gerente Está aquí Vale, escuchas a esa persona Esa persona es la que Tiene las llaves Realmente Pues no, esa no es Vale, no sé si están aquí dentro Vale, me voy a esconder un poquito ¿Vale? No preocuparse Uh, mamá Uh, mamá No me han visto, ¿no? Vale, no me han visto Vale, tenemos que encontrar A ver Vale, si no están aquí van a estar en este lado, ¿verdad? Sí Vale, tenemos aquí un guardia Dos guardias de seguridad Vale, vamos a entrar yo creo que por el sitio más Recóndito Vale, tenemos a esa persona ahí Que se nos puede dar la voz de alarma Aunque creo que podemos entrar directamente aquí atrás Sí, vamos a ir por donde estaban estas dos personas, ¿vale? Las matamos Claro, los malos que son Vale Uh, mamá Vale, por aquí no podemos entrar Hay demasiadas guardias Sí Vale, pues mi gente Esto va a tener que ser un poco brusco La verdad Vamos a entrar por aquí Vamos, amigo Vale Por aquí entraremos al concesionario ¿Estáis preparados? El momento que entremos Tenemos el tiempo muy, muy limitado Así que Vale Toma que se escucha gente aquí Tírame los parios Vale Tenemos aquí a un policía Que no cunda el pánico Por favor Que no cunda el pánico Vale Creo que vamos a tener que matar a la policía De hecho hay otro más aquí arriba Se han subido dos Si entras estás muerto ¡Lo sabes! Hay que ver Lo que hay que hacer es Encontrar al gerente Aunque aquí pone Se viene en el almacén Bueno, creo que el almacén está abajo Me parece Vale Pero es que para entrar en el almacén Necesitamos una llave Esa llave la tiene el gerente Compañero, lo siento mucho Pero Venga Venga tú Todo el puto mundo abajo Venga Vosotros Al puto suelo Venga Vosotros ¿Quién de vosotros es el gerente? Venga Al suelo dicho Vamos Vale Tenemos tres minutitos Tres minutitos Para Para continuar con esto Vale Atar las manos Mover Vale Tenemos que hacer una cosita Examen al despacho El gerente Hay que examen al despacho Come with me Vale Necesitamos una tarjeta de acceso No tengo tarjeta de acceso La madre que me parió ¿Dónde está la llave? ¿Tú tienes la llave? La madre que nos parió Ya voy mal de tiempo Pero fatal, eh Pues tendría que haber conseguido De primera La llave de acceso Aquí Vale Era este que tiene la llave de acceso Lo sabía Sabía que tú eras el pez gordo de aquí Hijo de perrilla Vale Mientras que vamos haciendo esto Buah Estoy asfixiado, eh Vale Es Matthew Patrick El nombre que tenemos que encontrar ¿Vale? Pues tenemos que encontrar Matthew Patrick ¿De qué es esto? Es que este no sé de quién es Ah, bueno Lo pone aquí en la entrada, ¿no? Buah Estoy asfixiado, eh Vale Este es Brandon Tenemos que entrar en este día aquí Ya vamos súper tarde Tírate al puto suelo Me pone nervioso Karen Steven No sé qué Mark Nada Cynthia Caroline Ah, que le parió Que no son estos de aquí No son estos de aquí Vale, tenemos que ir hacia el otro lado Tenemos que ir hacia aquí abajo ahora Aguanta la caída Clávala Yeah No pasa nada, amigo Vale Matthew Patrick La verdad Matthew Patrick Vale, es este de aquí Tenemos que Aquí, tira Tenemos que hackear el ordenador Del técnico, ¿vale? Digamos del técnico informático Creo que vamos muy tarde, sinceramente Uf, minuto y medio No nos va a dar tiempo ni de coña Y encima corro súper lento Porque estoy a tope de todo, ¿verdad? Según P a veces Vale, tenemos que ir ahora mismo Hacia el coche Para conseguir unos C4 Y ponerlos en Bueno, en el suelo, ¿vale? Para que así sea nuestra ruta de escape Para que el tío Madre mía, compadre Venga, que te asfixias Creo que no lo vamos a conseguir De hecho, vamos súper tarde No vamos a conseguir una de coña No Pero bueno Es el primer intento Esto lo hice hace bastante tiempo Pero, bueno Ya sabéis que cada intento es diferente Porque cambian todas las cosas No nos va a dar tiempo, ¿vale? No, no, no nos va a dar tiempo Vamos muy lento No nos va a dar tiempo No De hecho, me hace una cosa Como no va a dar tiempo Vamos a reiniciarla directamente, ¿vale? Vamos a reiniciarla Porque no va a darnos maldito tiempo Y tontería seguir Hay que llegar mínimo En el tema C4 Tiene que estar explotado ya En el minuto 1.30, ¿sabes? Venga, preparados Tenemos que encontrar Sí o sí de primeras a gerentes Ha sido ese sí el fallo Ahí tienen que dar tantas vueltas Y además, como somos tan lentos No obstante, ahora le haremos Un sonar rápido, ¿vale? Que no cunda el pánico Vamos a entrar directamente por aquí Vale Hackeamos Porque somos unas bestias pardas Del hackeo Entraremos por aquí Iremos directamente hacia arriba Vale, podemos entrar por aquí Perfecto Lo que pasa es que aquí Bueno, aquí no podemos poder Ir hacia arriba directamente Estamos en el edificio Pero no podemos ir Hacia arriba No obstante Vale, tenemos que ir hacia arriba Vale, creo que no es muy buena idea Entrar por aquí, ¿eh? Lo he dicho Tenemos que ir primero hacia arriba Vamos a salir Nos cargamos a Polica de aquí Y a por acá Siempre suele haber uno o dos Mínimo, ¿vale? No pasa nada Aquí, carepinga No preocuparse Falsa alarma Solo eres una rata La canterilla Vale Vamos a ir hacia arriba ya directamente Mira, podríamos haber entrado directamente desde aquí En vez de hackear todas las mierdas esas Vale, tenemos que encontrar al gerente, ¿vale? Para quitarles la llave de su sitio No te caigas, amigo Vale, están aquí abajo, ¿vale? Donde se escucha es que están aquí abajo Sí, están aquí dentro, ¿vale? Espera, amigo Venga, tú al puto suelo Vamos Si quiero las llavecitas Ya, vale Trato de manos Tomo la tarjeta Vale, 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 vale No quiero puto líos, ¿eh? No quiero puto líos Vale, ahora vamos muy bien de tiempo Vale, es Karen T. Henley Vale, tenemos tres minutos y medio Perfecto Karen T. Henley Frank Karen T. Henley Perfecto Vale, mientras vamos hackeando esta zona Que estamos hackeando el ordador del nuevo informático técnico De aquí, del bicho este Me haremos muy bien La verdad, lo hemos hecho muy bien Al menos que mueran todos, ¿eh? Que mueran todos estos perros Mientras vamos hackeando eso Porque tarda un ratito Vamos a ir mientras a poner el C4 Y ahora sí que sí, mi gente Me cago en la hostia Ahora sí que sí Vamos, hombre Simplemente la clave era esa Que hemos tardado muchísimo tiempo en... He visto Encontrar la llave de acceso Vea, ahora llevamos dos minutos y pico Y te veo Está perfecto, amigos Está perfectísimo Vamos haciendo así un circulito Para acabar justo en dirección a... A donde tenemos que ir Esta va a ser nuestra huida, ¿vale? Esto va a ser de película Venga Vamos a ir directamente hacia el tema de hackeo Es una pena que no... ¿Y estos coches aquí? Bueno, en fin Es una pena que los policiales no hayan querido colaborar Pero bueno Lo siento, amigos Lo siento, no es por ti Es por mí Que no creo que me tengas Vale, tengo que tomar las llaves ¿Cómo que las llaves? Uh, está en otro lado Uh, tenemos las llaves del coche Nice Pues mira, aquí no ha habido nunca Toma Dios Qué explosión, tú Amigos Llega la hora de la paga ¿Cuál queréis? Uh, uh, uh El rojo, amigos Vámonos Uy Espérate, me he confundido Aquí Ay, ¿cómo que necesitas llaves de coche? Ay, que estoy en otro lado Madre mía, qué gente que la liamos Ahora sí que sí Vámonos, gente Vámonos Uh, uh, uh Mis amigos que se quedan ahí Por paraquelas Por cierto En este juego Lo que más importa Según veo Es el tema de la música ¿Vale? Dios Qué máquina El tío Viene, bro Dios Vale, minuto y cuarto Pero yo creo que llegamos de sobra ¿Vale? Hemos sufrido un pequeño ahí Un pequeño traspiés Pero no pasa absolutamente nada Vale, minutito Había un tiempo de sobra El coche suena demasiado alto Para mi gusto Sinceramente Pero bueno No pasa nada No me lo creo Ay, Dios mío Vamos, caramelo Vamos, vamos Ay, no me lo creo Caramelo Aquí estás liando, caramelo En serio No me da tiempo, ¿eh? ¿Cuánto queda? Uh, a 500 metros Me da tiempo de coña, ¿eh? Ay, Dios mío La que he liado No puede ser, amigo Dios Si es que esto de controlar Un coche con el tecla de ratón No me gusta nada 30 segundos A 300 metros Caramelo Caramelo No la líes No la líes Hostias, como derrapa tú Vale, la clave es No dejar de acelerar 20 segundos Nos va a dar tiempo Venga, punto sin retorno Vale, sí, sí, sí No me lo creo Vamos, caramelo Venga, venga Vamos, caramelo Corre, 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 corre Corre, corre, corre Puto Uh 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 De milagrito Uh Vale, nos llevamos 320 mil En la cuenta de extranjero Y nos llevamos Otros 80 mil En efectivo Ni tan mal, mijito Dame experiencia Dame experiencia Ahí a tope Vamos, monedas del continental Vale, si daba el espacio Mira, perfecto Hemos subido bastante nivel, vale En este caso Estamos en nivel 41 Me habéis dicho que en el nivel 70-80 Podemos hacer grandes cosas Así que Mi gente Gran día de paga el de hoy Vamos a ver que nos dan Por aquí Por cierto, me compré un Naka Vale, solo que no la hemos visto de momento Revelando en uno Esto que es una mascarita Sí, máscara, rey calabaza Objeto de Halloween Oh, pues mola Perfecto Perfecto, mi gente Pues en fin, chavales Hasta aquí el día de paga Estaré subiendo Payday cada 2-3 días Vale, así que nada Un placer Un buen aserce Nos vemos en el siguiente día de paga Adiós Un placer ¡Hm!